¡Un saludo al pueblo bolivariano de Miranda! Quiero felicitar al pueblo de Miranda por esa victoria contundente y perfecta que dieron el 7 de octubre al comandante Chávez. El pueblo de Miranda le dijo no al neoliberalismo, le dijo no al majunche, le dijo no a la candidatura de la derecha el 7 de octubre. ¡El pueblo de Miranda es rojo, rojito! El pueblo de Miranda dijo que no quería un presidente que no había atendido al Estado Miranda, que se había olvidado del Estado Miranda. Y después de esa gran victoria, de esa contundente victoria, ha mandado el presidente Chávez a uno de sus hombres más legales, que es Elías Agua. Un hombre leal, un hombre de Miranda, un hombre que en cada responsabilidad que ha tenido, ha atendido con eficiencia, con capacidad gerencial, con amor a todo el pueblo de Venezuela. Pero además, un hombre que en todos los lugares donde ha estado, nunca, nunca se ha olvidado de su pueblo, el pueblo de Miranda. Por eso, muchachos, por eso, muchachas, por eso, pueblo mirandino, les pido que extendamos esta victoria perfecta ahora a la gobernación de Miranda. El majunche, si quiere que sea candidato a alcalde, pero gobernador de Miranda, más nunca va a ser. Tengo el honor de presentar, ante el pueblo de Miranda, a uno de los hombres más legales, más capaces, con mayor amor al pueblo, a nuestro próximo gobernador, Elías Agua. ¡Miranda, Miranda, Miranda, Miranda! ¡Saludos al pueblo victorioso del 7 de octubre! Le cumplimos al comandante Chávez, Chávez ganó en Miranda el 7 de octubre. Gracias, compatriotas, gracias, camaradas, gracias, combatientes de todos los movimientos sociales, de los partidos políticos aliados y especialmente de la gloriosa juventud mirandina, que en sus distintas expresiones, que en sus distintas expresiones se expresó a favor de la independencia de la patria, a favor del socialismo, a favor de la revolución, a favor de Venezuela potencia, a favor de la vida en el planeta, a favor de Chávez, a favor de la patria. ¡A favor de la patria! ¡Hoy me he inscrito, me he inscrito en nombre de todos ustedes, esta fuerza popular bolivariana y socialista y chavista! Pero no, hemos inscrito la candidatura bolivariana para todos los mirandinos, para todas las mirandinas. Ganaremos, no tengan la menor duda, el 16 de diciembre recuperamos Miranda. Somos una fuerza en crecimiento, hemos crecido casi 10% respecto a las elecciones parlamentarias. El socialismo, el bolivarianismo, el chavismo va para arriba en Miranda. Mientras que el partido Primero Justicia, el candidato perdedor cayó más del 6% en el Estado que desgobierna. Yo quiero, de manera especial, reconocer en orden de prioridad la batalla y la victoria perfecta que logramos en Miranda. En primer lugar, vaya mi agradecimiento en nombre del Comandante Chávez y de todo el pueblo venezolano a los valles del Tuy con más del 70% de los votos. Luego, a la Barlovento, la tierra ardiente del tambor, con más del 60%, con más del 60% promedio de victoria para Chávez. Y luego, Guarena, Guatire y nuestra querida capital, Los Teques, con más del 50% a favor de Chávez. Y especial reconocimiento a esas barriadas que resistieron el neoliberalismo, que resistieron la masacre del 27 de febrero de la dolorita, caucahuita, mariche, petare norte, petare sur. Pero también quiero reconocer a los habitantes de Leóncio Martínez, de Chacao, de Baruta, de Petare Oeste, de Latillo, donde también crecimos en la votación dentro de los sectores medios y profesionales del Estado de Miranda. Y especialmente a ellos quiero enviarles un mensaje. Esta candidatura bolivariana, socialista y chavista también es para ustedes, compatriotas, de Baruta, de Latillo, de Chacao, de Leóncio Martínez. Muchas veces quienes gobiernan Miranda se olvidan que allí viven millones de compatriotas de las clases medias, de las clases profesionales que también requieren la atención del gobernador del Estado Miranda. Y yo me comprometo a atenderlos, compatriotas. Ustedes son parte de la unidad del Estado Miranda. Ustedes son un factor importante con su capacidad profesional, con su capacidad intelectual, con su mística de trabajo para construir la unidad y el desarrollo en el Estado Miranda. E incorporar nuestro Estado al proyecto nacional Simón Bolívar que lideriza el comandante presidente Hugo Chávez. Y aquí quiero saludar a todos los dirigentes de los partidos políticos que nos han inscrito. El Partido Socialista Unido de Venezuela, Tupamaro, PPPT, Redes, MEC, Partido Comunista de Venezuela, Piedra, Vanguardia Popular, y todas las organizaciones políticas y sociales que hoy nos han inscrito para ganar la gobernación del Estado Miranda. Y quiero saludar también a un conjunto de compatriotas que han venido a acompañarme y les agradezco mucho. Está Cecilia Toc, quien nos acompaña. Alejandra Benítez, Daniela Larreal, José Pinto, atleta olímpico, boxeador de San José de Barlovento, Alexandre Vargas, Mimú Vargas, Yoviznando Canto, que siempre está con nosotros, el Gabán Tacateño, los otros beta, la juventud, Manuela, estaba por allí, Rodexa, Iván Pérez Rossi, también nos acompaña, Ernesto Villegas, quiero darle un saludo especial, la UNEFA, Universidad de las Fuerzas Armadas, Todos vuelven y todas las expresiones culturales que hoy nos han acompañado, San Juan, Los Diablos, San Pedro, los deportistas olímpicos y paralímpicos, el Potro Álvarez, gracias por estar aquí, en el inicio de esta batalla, que como dijo José Félix Rivas, ha de ser memorable. Y quiero, y quiero también, decir que gratamente me he encontrado con un compañero que en el año 1999, era el mes de junio, julio de 1999, hacía seis meses que el comandante Chávez estaba en Miraflores, compatriota, que estaba en Miraflores y había convocado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y en esa esquina del Consejo Nacional Electoral estábamos tres jóvenes. Estaba el capitán Bielma Mora, hoy candidato a la gobernación del Estado Táchira. y estaba el compatriota William Ojeda, a quien he encontrado hoy. Y le damos la bienvenida a esta familia bolivariana, revolucionaria. Y a través de William Ojeda el mensaje a todos, a todos esos compatriotas que en algún momento se separaron las circunstancias que hemos vivido, pero como lo ha demostrado el presidente Chávez con su nobleza, con su humildad, con su profundo cristianismo, aquí están las puertas abiertas de este movimiento popular para todos los hijos de la patria. Y siguen abiertas para todos los compatriotas que en algún momento decidieron separarse. Han sido duros estos años. Nos hemos dicho cosas duras entre hermanos, pero es la hora del reencuentro, del llamado que hizo el presidente al gran polo patriótico, al polo de la patria. A todos los que quieran una patria que vengan con Chávez, que vengan con el pueblo. Y a todas las clases medias, los sectores profesionales que yo sé, acompañaron, acompañaron a este movimiento militar bolivariano desde el principio. porque ustedes saben que si algo soy yo es un mirandino desde la A hasta la Z. Estudié en la escuela Gabriel Emilio Muñoz. Esta mañana hablé con mi maestra de Bélice para que me aconsejara como siempre. En el Liceo Arevalo González de Higuerote. Luego nací en Caucagua un 17 de diciembre y vamos a celebrar el cumpleaños el 17 de diciembre aquí en la Plaza Bolívar de los Teques como gobernador y como pueblo victorioso. Soy de San José de Barlovento también y los últimos 20 años he vivido en los Ruices en el Marqués y en Cebucán y a ustedes vecinos que los oí protestar con firmeza contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez a ustedes que supe que acompañaron al movimiento militar bolivariano con sus cacerolas encendiendo las luces aquellos días del 2002. vengan este sigue siendo el proyecto para que Venezuela nunca más vuelva atrás para que Venezuela nunca más sea hundida. Ustedes también necesitan ustedes también necesitan un gobierno que los atienda en el Estado Miranda ustedes necesitan que la gobernación de Miranda deje de ser un instrumento para confrontar al gobierno nacional mientras se agravan los problemas en el Estado Miranda ustedes sabemos quieren la unidad y la paz en el Estado Miranda vengan con nosotros a construirla vamos a darnos un gobierno que coordine que trabaje con el gobierno nacional porque a todos los mirandinos y mirandinas tengo que decirles Miranda Miranda no puede ser el premio de consolación del candidato perdedor el 7 de octubre nuestro pueblo no es el premio de consolación de los derrotados del 7 de octubre que no es el pueblo que votó por él sino la cúpula económica que está obsesionada con llegar a la presidencia de la república y cree que puede seguir utilizando la gobernación del Estado Miranda ayer se inscribía el candidato perdedor y decía al resto del pueblo de Venezuela yo voy a seguir recorriendo Venezuela los mirandinos queremos un gobernador que recorra el Estado Miranda que gobierne el Estado Miranda que se dedique a la seguridad en el Estado Miranda a la recuperación de la vialidad en el Estado Miranda la gobernación del Estado Miranda no puede ser por cuatro años más la caja chica de la obsesión personal de alguien para ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela el pueblo de Miranda no aguanta cuatro años más de excusas y lloriqueo quiere un gobernador que la gobierne que si el gobierno no me baja la plata que si esa no es mi competencia que si yo no fui que si esa no es mi culpa que si no me dejan hacer hasta aquí Miranda quiere un gobernador que le eche el bichón a gobernar el Estado y ese gobernador y ese gobernador es este humilde militante revolucionario Elías como ustedes me llaman yo voy a ser un gobernador a dedicación exclusiva para los mirandinos y mirandinas yo quiero yo quiero además esta mañana lo pensaba con mi familia mi esposa mi hija quiero ser el mejor gobernador que haya tenido el Estado Miranda cuento con ustedes para eso compatriota y como lo expresé en las líneas que escribí para el programa de gobierno 2012 2016 lo primero es que voy a colocar la gobernación del Estado Miranda al servicio del pueblo de Miranda no del interés personal de Elías porque no lo tengo y ustedes lo saben yo soy el militante de un proyecto revolucionario yo quiero ayudar a gobernar a Chávez desde Miranda yo como gobernador garantizo que Miranda deje de ser el instrumento de una confrontación de un grupo económico contra la mayoría del país volver a insertar a Miranda en el proyecto nacional Simón Bolívar que lideriza el comandante Hugo Chávez proyecto para la independencia para la vida para el socialismo para el desarrollo para el trabajo digno para la igualdad de condiciones en el acceso a la salud a la educación a la vivienda a la recreación a la vialidad al transporte de eso se tiene que ocupar un gobernador que quiera gobernar el Estado Miranda Miranda por ejemplo quiero señalarle cinco aspectos que tomaré en el propio mes de diciembre la primera decisión será colocar la policía del Estado Miranda a la orden del nuevo modelo policial a incorporarnos a la gran misión a toda vida Venezuela a Miranda le hacen falta cinco mil policías ya le he dicho a la rectora Soraya Lascar de la Universidad Experimental de la Seguridad que tengo el convenio listo para firmarlo el 18 de diciembre para comenzar la formación de más y mejores policías en Miranda para proteger la vida de los mirandinos y mirandinas de todos sin excepción desde las barriadas más pobres del municipio Sucre hasta las urbanizaciones de Baruta y de Latillo es un deber es una competencia constitucional del gobernador del Estado Miranda proteger la vida de los mirandinos garantizar la vida garantizar la paz garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo no es una tarea fácil porque el fenómeno de la violencia es complejo pero lo que uno no puede hacer es esconder como la avestruz la cabeza como lo ha hecho el candidato perdedor hay que salir al frente con autoridad democrática pero también con una mano para tratar y prevenir la violencia por eso yo quiero saludar el gran esfuerzo que está haciendo la juventud es política y especialmente los propios jóvenes urbanos en movimientos como el otro Beta y muchos otros que han ido floreciendo para una política de prevención y aquí quiero contar con Daniel Alarreal con Alejandra Benítez con el potro Álvarez para ir por nuestros muchachos vamos a sacarlos de la violencia vamos a convocarlos a la vida vamos a convocarlos a la hermosura de vivir en socialismo la segunda medida la segunda medida será crear una empresa de obras públicas para el mantenimiento de la vialidad sea esta nacional local no me importa yo vine aquí a ayudar a Chávez a gobernar yo vine aquí a gobernar por el pueblo de Miranda que si la Panamericana es competencia nacional bueno aquí está la gobernación para ayudarte Chávez a arreglar la Panamericana y a mantenerla no para criticarte no para entorpecer para recuperar la infraestructura en salud en educación para recuperar los espacios públicos en todo el estado Miranda para la vida para la recreación para la familia la tercera medida que hoy y esto es especialmente para los pobladores movimientos de pobladores y un conjunto de organizaciones que andan con sus proyectos de vivienda voy a colocar todos los terrenos que tenga la gobernación a la disposición de la gran misión Vivienda Venezuela vamos a organizarnos para planificar el desarrollo de un plan de vivienda conjuntamente con el gobierno del comandante Chávez no rancho por rancho vivienda digna para un pueblo digno como es el pueblo mirandino pero eso sí les pido no más invasiones las invasiones generan anarquía hacen más complejo el problema vamos a organizarnos y planificadamente vamos a desarrollar una política armónica con un hábitat donde se pueda vivir con dignidad y con justicia a eso lo convoco movimientos de pobladores movimientos que tienen sus proyectos de vivienda vamos a incorporar a Miranda y a la gobernación a la gran misión Vivienda Venezuela la cuarta medida apenas llega la gobernación voy a restituirle todo el apoyo a las misiones socialistas cuente comandante Chávez con las ambulancias con los locales con los servidores públicos de la gobernación para fortalecer y ampliar las misiones que son del pueblo que son la vida de nuestro pueblo y una quinta medida el trabajo la dignificación y aprovecho aquí ahí me encontré a los bomberos atropellados humillados vejados por el partido primero justicia durante estos cuatro años a ellos mi mensaje de solidaridad y con ellos a todos los servidores públicos de la gobernación del estado de Miranda protección civil maestros médicos empleados públicos administrativos cuenten que a partir de diciembre su trabajo estará a servicio del pueblo de Miranda y no de la obsesión personal del candidato perdedor la transformación urbana Miranda no puede seguir creciendo desordenadamente los teques requieren un plan rector para su transformación urbana Guarena Guatire requiere también un plan rector para su transformación urbana los valles del Tuy requieren un plan rector para su transformación urbana Petare requiere una transformación urbana profunda y compleja los altos mirandinos en general las organizaciones de Baruta de Latillo vengan vamos a trabajar vamos a construir un estado donde podamos vivir todos con justicia y con dignidad vamos a avanzar hacia un estado cada día de más igualdad de condiciones para todos y todas a eso los convoco y a eso me comprometo compatriotas igualmente no quiero dejar de lado la lucha por la preservación del ambiente tengo una firme convicción de seguir evitando la depredación de los bosques en Barlovento en los valles del Tuy las cuencas aquí en los altos mirandinos vamos a proteger nuestros bosques vamos a proteger las cuencas de nuestros ríos vamos a avanzar hacia un sistema de transporte popular a gas menos contaminantes transportistas motorizados los convoco también a sumarse este esfuerzo por recuperar Miranda porque de eso se trata vamos a recuperar Miranda el 16 de diciembre vamos a recuperar vamos a recuperar para la paz para la unión de los mirandinos para recuperar nuestra vialidad para recuperar nuestra seguridad para recuperar nuestra gobernación y ponerla al servicio de nosotros los mirandinos y las mirandinas igualmente vamos a recuperar Miranda para incorporarla al modelo de desarrollo industrial que ya están haciendo en los valles del Tuy en Guarena Guatire del desarrollo agroindustrial de Barlovento desarrollo impulsado por el comandante presidente Hugo Chávez como parte de las líneas estratégicas de convertir a Venezuela en un país potencia y Miranda será un estado potencia dentro de la gran potencia otra cosa que yo quiero hacer es que Miranda sea el primer productor de cacao y el primer exportador de chocolate al mundo al Mercosur al Alba a la China a Rusia ahí va nuestro compromiso también campesinos campesinas pescadores pescadoras cacauteros cacauteras bueno compatriota hoy es día 12 de octubre día de la resistencia indígena día cuando comenzó uno de los mayores genocidios contra la humanidad pero también el día en que este pueblo nos hicimos rebeldes en que tomamos esas montañas con Huaycaipuro al frente y de esa lucha venimos y esa lucha y esa resistencia tiene 13 años convirtiéndose en victoria en futuro en esperanza y en vida bajo el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez si alguien me pregunta cuál es tu promesa principal para los mirandinos y mirandinas les diré Elías quiere ser bien escuchábamos palabras del candidato del estado Miranda Elías Abomirano propuestas interesantes reconoce la victoria perfecta